Hey, 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 hey Reales y firmes con un bandero Buscando la forma de ser un campeón Pisando tristeza sin que haya dolor Con la frente en alto subiendo escalones Me he trompado siempre con dos o tres Que dicen que son reales pero nerd Son capichulos que memoricé Por eso me cuido bien El falso amigo que dice ser El más leal pero no lo es Hay tantas piedras que tropecé Pero con huevos me levanté Pocas subidas y tantas bajadas Pero de eso a mí no me cuentan nada Sé que es tener mucho y no tener nada Y bendiciones para los camaradas Cuidado pasado pisado No vengas con cuentos sin menos Hablarme de amor pidiendo disculpas Pero no toma nota que la traición Aquí no tiene perdón Es mi decisión Soy como soy Soy un real y soy un cabrón Nunca pa' atrás, pa' adelante voy Cambiar jamás Soy como soy Soy un real y soy un cabrón Nunca pa' atrás, pa' adelante voy Cambiar jamás Soy como soy Y la traición Y la traición Aquí no tiene ningún perdón Mejor me lo sumo yo Me quieren derribar pero no No, 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 no Pasado olvidado Pasado olvidado No a cualquiera yo le extiendo la mano Se bien quienes siguen No son mis hermanos Aquí todos empezamos desde abajo Desde abajo No me cambia ni la fama, a mi no me importa nada Firmes con no firmes a la verga los chavalas A mi no me venga a querer decir Como es que tengo que vivir Si le toco a mi compa, ni modo que no a mi Mientras aquí sigo vagando, aquí bloqueando el street Ya no confío en nadie por culpa de la traición Aquí no existe lealtá, yo no conozco el perro Ya estuvimos muy abajo y ahora vamos para arriba Pero como siempre esa pinche gente es tardita Que hable lo que hable lo que diga Yo seguiré escupiendo aquí mi saliva A veces es todo y a veces es nada Póngase al tiro mi camarada Que la vida lo agarra de bajada Saludos para los que me criticaban Si salgo a la calle siempre me persino Dios cuídame por todo mi camino De aquella envidia y de aquel mal amigo De tantas traiciones tú has sido testigo Por eso yo ya no le creo nada Maldita perra eres doble cara Pedir perdón no sirve de nada Acepte el error y aguante la vara Y sé que tal vez tú no lo vas a entender Hay cosas que no se deben de hacer Morder la mano y hienda de comer Esas traiciones nos perdona Y la traición aquí no tiene ningún perdón Mejor me lo sumo yo Me quieren derribar pero no Pasado olvidado No a cualquiera yo le extiendo la mano Sé bien quién es y quién no son mis hermanos Aquí todos empezamos desde abajo Desde abajo Purchase your tracks today Muchas gracias Sonido Sonido Gracias.